Shakira se ha tomado al pie de la letra lo que dice su canción Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Desde su separación de Gerard Piqué en junio del pasado año Shakira nos ha hecho partícipes de su relación al completo a través de sus numerosas canciones y parece que seguirá haciéndolo Así lo confesaba la propia artista durante la Semana de la Música Latina del Villaboard que se celebra durante esta semana en Miami Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical pero ya vendrá el momento, advertía Estoy muy inspirada y con ganas, comentaba la artista Que asegura que la música ha sido su mejor medicina en uno de los momentos más duros de su vida Resulta que era menos frágil de lo que pensaba y la música ha sido mi herramienta principal de supervivencia mi particular catarsis para salir del barro, comentaba Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios Continuaba diciendo Para terminar, Shakira ha desvelado que su equipo nunca estuvo de acuerdo con su polémica sesión junto a Bizarrap que ha dado tanto de qué hablar acabando con todos los récords ávidos y por haber Me decían, cambia la letra, eso no puede salir Y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas Soy una mujer, una loba herida, comentaba Así pues, parece que seguiremos conociendo detalles sobre la relación entre Gerard Piqué y Shakira porque esto no tiene pinta de acabar Dime en comentarios qué piensas de las palabras de Shakira por lo que viene y suscríbete si no lo estás para más noticias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!